Me preguntas lo que es amor, es tan difícil de responder Tal vez frío, tal vez calor, tal vez temblar al sentir tu piel Amame esta noche, amame esta noche, amame Amame esta noche, amame esta noche, víveme Tú me preguntas lo que es amor, es tan difícil de responder Tal vez humo, tal vez tú y yo, tal vez un hombre y una mujer Amame esta noche, amame esta noche, amame Amame esta noche, amame esta noche, víveme Amor es luna, amor es sol, amor es nada, amor es todo Amor es duda, amor soy yo, amor es odio, todo es amor Me preguntas lo que es amor, es tan difícil de responder Tal vez risa, tal vez dolor, tal vez un beso al anochecer Amame esta noche, amame esta noche, amame Amame esta noche, amame esta noche, sueñame Amor es luna, amor es sol, amor es nada, amor es todo Amor es lucha, amor soy yo, amor es odio, todo es amor Amor es luna, amor es sol, amor es nada, amor es todo Amor es duda, amor soy yo, amor es odio, todo es amor Amame esta noche, viven esta noche, sueñame esta noche, amame Amame esta noche, viven esta noche, sueñame esta noche, amame 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 Amame